Saludos. Mientras Maxwell Dillon, un ingeniero eléctrico y el liniero, estaba reparando una línea eléctrica, un bicho raro rayo accidente causó un cambio mutagénico que lo transformó en una eléctrica viviendo condensador. Sus poderes eran inicialmente débil, así que pasamos un tiempo robando equipos eléctricos de Industrias Stark para cargar el mismo. Durante este tiempo, se le acercó por Magneto quien lo recluta potencial para su considera hermandad de mutantes diabólicos, alegando que el poder de Dillon rivalizaba con la suya, pero Dillon se negó. Al día siguiente, Dillon fue confrontado por un matón de poca monta de la que había estado pidiendo prestado el dinero para pagar por la maquinaria que había necesitado. Cuando el matón sacó un arma sobre él, porque él no había pagado el dinero, sin embargo, respondió disparando una ráfaga de rayo a través del pecho la primera vez que el matón Dillon nunca ha matado a nadie. Pronto tomando el nombre de Electro, se volvió a una vida de un criminal profesional, su primera víctima es J. Jonah Jameson. Electro irrumpió en el Daily Bugle Construcción y robó a la derecha segura de Jameson enfrente de él. Jameson acusó a Spider-Man de ser una identidad alternativa de Electro, lo que llevó a Spider-Man para demostrar el mal editor. Durante su primer enfrentamiento nunca, Electro derrotó a Spider-Man usando su toque con carga eléctrica. Spider-Man finalmente utiliza una manguera de incendios para cortocircuitar Electro con guantes de goma para protegerse a sí mismo. Un campo magnético configurado inusualmente se creó cuando Dillon fue alcanzado por un rayo mientras se mantiene vivo, cables de alta tensión y un carrete de enrollado de cable de una pulgada, otorgándole poderes sobre humanos. Electro puede generar grandes cantidades de electricidad, teóricamente hasta aproximadamente un millón de voltios. Se puede emplear esta energía electrostática como arcos de rayos de sus manos, y su carga máxima es más que suficiente para matar a un ser humano normal. Cuando su cuerpo se carga a niveles altos, se convierte en fuerza sobrehumana y rápido. También puede deslizarse sobre las líneas de energía mediante el uso de la electricidad contenida en el mismo para la propulsión, y en ocasiones ha sido mostrado a montar en realidad en relámpagos. Durante su paso por la cárcel, el Dr. Octopus le dio las ideas de metal esionizante y provocando el petróleo en el tanque de combustible de un vehículo como una manera de generar explosiones. Se puede cargar a sí mismo para hacerse más poderoso. También puede absorber la energía de los equipos eléctricos tales como una planta de energía para aumentar sus poderes más allá. En New Avengers, se le mostró a volar y manipular grandes cantidades de electricidad y maquinaria, cuando liberó a todos los presos de Rickers, aunque, debido al apagón en toda la ciudad anterior al evento, probablemente ha absorbido una gran cantidad de energía de antemano. Un procedimiento experimental intensificó sus poderes, permitiendo electro para almacenar y absorber una cantidad aparentemente ilimitada de energía eléctrica. También parecía ganar el poder sobre el magnetismo a un cierto grado, lo que le permite manipular campos magnéticos y mover objetos de una manera similar a la de Magneto, y podría superar su viejo debilidad al agua mediante el uso de los campos electromagnéticos alrededor de él para vaporizar el agua antes de que lo pudiera tocar. Hizo Spider-Man luego al estimular las corrientes bioeléctricas de su cerebro, y fue capaz de derrotar a Nate Gris mediante la manipulación de dichas corrientes en el cerebro de Nate para activar sus propios poderes psíquicos contra él. Electro puede anular cualquier dispositivo eléctrico y manipular de acuerdo a sus órdenes mentales. Mediante el uso de una fuente de alimentación eléctrica externa para recargar las reservas de energía de su cuerpo, Electro podría gastar electricidad indefinidamente sin disminuir sus reservas personales. Cuando esté completamente cargada, Electro es extremadamente sensible a todo lo que puede cortocircuito de él, como el agua. Electro propulsa a sí mismo a lo largo de las líneas de fuerza magnética en los objetos que tienen un gran potencial eléctrico, tales como líneas eléctricas de alta tensión. También puede crear puentes electrostáticas para atravesar a, a costa de un gran gasto de energía. Durante los acontecimientos de la historia el guante, Electro convirtió en un rayo artificial viva, que le permite viajar a través de los aparatos eléctricos, tales como ir a través de una bombilla y sale a través de cualquier otro dispositivo electrónico conectado a la fuente de poder. También fue capaz de transmitir a sí mismo sobre la web de Spider-Man.